¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Daino. Y estamos en un nuevo vídeo de... donde lo dejamos en el último episodio, de Jurassic World, digamos en realidad virtual. Vale, como en el anterior episodio se me olvidó despedirme, lo siento, dejadme un like, cabrones, que si no os lo digo no lo hacéis. Suscribiros, ponedme un comentario y demás. En este vídeo también. Ir al anterior y me lo ponéis, y en este también me lo ponéis. A ver qué os parece. Estamos continuando así porque no sé cómo se guarda, entonces como tampoco... Ah, mira. ¡Oh! Los ajustes. Bueno, si está en inglés, hijo de puta. Nada, luego continuamos así. Bueno, vamos a continuar. Tenemos que ir a transporte, si recordáis. Lo que no sé es cómo... No sé qué iba a decir la verdad. Bueno, en fin, que básicamente... Básicamente, básicamente... Ya puedo correr por aquí. Vale. Como que tenemos que activar nosotros las puertas y entonces ya se pueden abrir. Y cuando haya una mano de estas, yo creo que va a ser sin punto de transporte. Bueno, pues eso, que nos hemos estrellado y tenemos que conseguir salir de aquí, básicamente. Entonces, esta chica nos está indicando, creo que esos alégenos finalmente están surtiendo efecto. Este solía ser el vestibulo de bienvenida. Sigue adelante y encontraros un camino. Vale. A ver, la verdad es que está muy guapo. O sea, la decoración y tal no está nada mal. Mira, esto es un dilogosorio. Por cierto, ¿qué tal os ha parecido la película? Mira, un trenodón. Qué chulo. ¿Qué tal? ¿Ha aparecido? ¿Ha pasado otro? ¿Qué os ha parecido la película? Porque el otro día la... Bueno, y yo he subido una crítica, chicos, al canal. Si la queréis ir a ver, me podéis comentar un poco qué opináis vosotros de ella. A mí, la verdad, que me ha defraudado un poquito. No es lo que yo esperaba. Para nada. Pero... Mira, 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 mira. ¿Ves? ¿Ves cómo este juego va de... Es que... Bueno, voy a continuar con lo de... Con lo de la cosa esta que estaba diciendo. Voy a dejarlas abiertas. Lo que os estaba diciendo es eso, que... Ah, mira, para abrir la puerta tengo que pulsar esto. Que la película a mí me ha defraudado un poco, la verdad. No era lo que esperaba. Para ser el cierre de la saga, pues no ha sido el mejor, la verdad. Pero bueno. Oye, esto... Como que... Va un poco duro, ¿no? ¡Vamos! Por cierto, no estoy abriendo nada. Mejor tengo que llegar al máximo para desbloquearlo. Vale. Usamos el botón. Vale. La energía está cayendo. No sé si es que se va a bajar la puerta o algo, ¿eh? Vale, no. Vale, otra cosa que iba a comentar. Esa cabeza parece de espino o mola un huevo. Ahora la vemos. Y lo que os iba a decir es que este juego, por lo que yo he visto, es como el juego que hay de alien, ¿vale? Y el juego de alien tú te tienes que esconder en sitios. Si alguien te persigue para que no te coma. Entonces, creo que este es lo mismo, pero con un velociraptor, ¿vale? Entonces, bueno, habrá que tener cuidadito. De momento... Vamos... No vamos mal. Mola, chaval. A ver, podría estar mejor hecha, la verdad. Porque esto es un huevo. Tú me cago con los putos sonidos, ¿eh? Bien, se han remodelado. Mira a tu alrededor. Debe haber un camino. Sí, ese. Eh... O sea... Eh, ¿qué pone? Objetivos. Llega al... Ah, mira, Foxcord. Ah, vale, esto es lo que hemos desbloqueado. Que nos indica hacia dónde tenemos que ir. Vale, esto está muy guay. Esto es por si nos perdemos. Vale. Entonces, pues eso, es como que... Que este juego va de un alien. Como si fuese el alien, pero como un dinosaurio. Entonces, tengo miedo, la verdad. Tengo mucho miedo. Voy a evitar correr todo lo posible, porque tampoco... Son tan grandes los escenarios. He escuchado otra vez un bote radar. Y no me hace ni puta gracia. ¿Se oyó el cachorrito? Mira, otra puta caja para meterme, tío. Todas estas cosas las voy a dejar abiertas, porque nunca se sabe cuándo las voy a denegitar. ¿Un mapa? ¡Oh, mierda! Eso es nuevo. ¿Puedes encontrar una desviación? Ah, vale, que la puerta principal es esta. Tío, me estoy moviendo mazo del círculo. ¡Oh! Vale, voy a dejar esto abierto también. Uf, que puto calor, chavales. Me estoy muriendo, eh. Pero venga, vamos a continuar un poquito más. A ver si aprendo cómo se guarda. Para poder dejar la partida en algún punto guardada. Va, bien hecho. Vale, goteras, un baño. Vale, no veo nada. Salimos. Todos los cristales rotos. Los baños estos, como tal, no puedo entrar. Vale. Dos caminos. Uno con... Puertas de estas. Voy a dejar una abierta. Ah, vale, este es como el baño de pibas, ¿no? Entiendo. Bueno, este es el de hombres. Que tiene los y no todos los de torre. De paro. Tú, es que te da mucho grave. Mira, me lo hace el actor. Ay, 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 ay. Cállate, cállate, cállate. ¡Cállate! Me lo he roto, tío. Me cago en la puta. Ahora está haciendo mazo de ruido. Vale, se ha roto, bien. Aquí hay altavoces. ¿Aquí puedo salir? ¿Qué? Escucho cosas que no me gustan, ¿eh? Vale. ¡El parque! Mirad, qué guay. Era un cajero. Esto es como la sala del principio, ¿no? El cristal está... O sea, hay cristal en esto, ¿vale? Es el parque de la primera peli. Y esto es inalubla. Bueno, es creo que inalubla es... ...donde está el parque, ¿cierto? Estoy escuchando por Nactus estos. Los chiquitines. Míralos. Esto, a ver, si hay muchos es peligroso, ¿eh? ¿Están atacando? ¡Hola, chiquitines! Uy, desaparecen, ¿eh? Un poco... Un poco falso, pero bueno. Vale. Esto es un teranodón. Como un huevo. El monorail. El momento. No, el monorail. Siempre traían a tú. Ay, a tú. Y cuando llegaba, volvía locas a las aves de la costa al olero. Cuando evacuamos, fuimos muy afortunados. Justo después del último vuelto de Indominus, se desgarró... No sé qué, incluso si lograras hacerlo funcionar, sería una trampa mortal. Vale, no me he enterado de nada, la verdad. Van muy rápido los subtítulos. Pero bueno, por aquí obviamente no puedo pasar. Así que tendría que ir por esta zona. Vale, otra palanca de estas. Vale, veamos. A ver, porque esto está bien. Vale. Esto, jugar en verano a un juego de radio virtual no es lo mejor del mundo, ¿eh? Ya os lo digo. Para hacer ruido, tío, no me hace ni puta gracia, la verdad. Pero bueno. Guardo de suministros. Una puerta aquí a la derecha. Y una cámara. Una combinación, que ya no la va a tirar a la vida esta, supongo. Y estación de guardabosques. Ahí es donde tenemos que entrar. Pero de momento tendremos que activar cómo habilitar la sala. Estoy viendo aquí otra puta de estas, que no me hace ni puta gracia. Verlas, ya lo sabéis. Otra puta pantalla de esa de los acirrector, que no la voy a pulsar, no vaya a ser. A lo mejor es un easter egg, si pulsas todas pasa algo, pero no lo voy a comprobar. Esto parece una máquina de café. Libros de ciencia. Una tablet. Pero no veo nada con lo que pueda interactuar. Una máquina de zumos. Me da miedo, ¿eh? Esto mola porque podéis ver un poquito. Pero claro. Como entre, me come. No sé qué tengo que hacer, ¿eh? No sé si tendré que pulsar esto. Me puto cagao, tú. No me meteré aquí dentro, tío. Es que tengo un miedo. Cuando esto se deje de... Cuando esto se estropee, ya lo... Ya salgo, ¿sabes? Pero de momento... Es que, tío, me da miedo. O sea, lo digo de verdad. Me da miedito. Y no sé qué tengo que hacer. O sea, esta chica me podría ayudar, ¿sabes? A ver. Llega la estación de guardabosques. Vale, ya estamos ahí, pero... Está cerrada, tío. Estación de guardabosques. Vale, ¿qué? Está cerrado, tío. Es verdad. Hija de puta, ayúdame. ¿Cómo era esto? Uno, siete... Tres, siete, o algo así. Tío, no puedo ponerme... No puedo comprarme un juego que sea tranquilito, tío. Tengo que estar siempre estresado. No puedo jugar un juego tranquilito, tal, no. Yo tengo que ponerme un juego de estrés. O sea, el primero fue The Walking Dead. Que, de hecho, bueno, no me habéis dicho nada en los comentarios ni nada. Entonces, pues, cuando me dé la gana volveré a subir cosas. Pero de momento no hay nada más que subir. Y... Y este igual, tío. Es una puta tensión. Es bueno de que te doblen la vista. ¡Oh, chaval! Me raya. Esto otra vez... Se ha arreglado. Lo digo, de verdad. No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Pero no tengo ni puta idea. Eso es que no hay... No hay nada... Objetivo. Llega a la estación de guardabosques. Vale. Pero es que no hay nada aquí. Entonces, lo que voy a hacer va a ser volverme, yo creo, por donde hemos venido. A ver si es que hay otro camino que yo no haya visto. ¡Ah, vale! ¡Cállate! Mira. ¡Y el juego! ¡Oh, no! Eso no lo sabía. O sea, ¿puedo tirarme? Y deslizarme. Vale. Esto lo acabo de descubrir. Digo, a lo mejor hay algún sitio así... Que me pueda agachar y tal y verlo. Escucha. No me gustan nada los putos sonidos del juego este. Vale. Una puerta que no se abrirá. No se abre. Me voy a meter aquí. Aquí no puedo correr, ¿eh? Por si alguien se lo pregunta. Vale. Creo que hemos entrado, ¿eh, chicos? En el área de guardabosques. Vale. Veamos. Otras putas cabinas de estas. Que me cago en su puta madre. La vamos abierta. Estación de guardabosques. Veamos. Es un puto ascensor. Hostia puta. ¿Qué estamos? ¿Subiendo o bajando? No lo sé. Ni lo sé ni me lo van a decir. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Por qué habla, tío? El puto ascensor. No lo sé. El depósito de los guardabosques. Nunca vine aquí. Una de cada seis o siete estaciones de la isla, los guardabosques se encargaban de las carreteras, las cercas, los árboles, cosas de las cuales el público nunca piensa. Prácticamente pueden saborear el aceite y el sudor. Los árboles son mucho mejor. O... eran. Mira, escucha, para el sudor es mío. Se me estoy muriendo. Vale. Continuamos. Vale... Por aquí no puedo avanzar. Solo puedo ir por aquí. Vale, ahí tengo otra puerta, una radio aquí, otra cafetera... Bueno, una cafetera de las tuchas, ¿eh? Estás en plan más antigua. Una nevera abierta... Mira, yo hoy me dejo la nevera abierta. Lo siento, papi. Papi. ¿Ves eso? No, no veo nada. ¿Qué pasa? Este botón. Depósito norte. Se va a caer el edificio, no me joder. Vale, venga, vamos a continuar. ¿Cómo era para acostarse? Debes ir a la torre de comunicaciones. Sigue adelante y debería haber señales. Llega a la torre de comunicaciones. Vale, solo veo una salida. Solo puedo pasar por las puertas verdes, ¿vale? Tampoco me voy a poner a explorar cosas que no tengan salida como tal. Otra puta de estas. Me cago en la puta. Ey, alto. El casillero. Me cago en la puta. No te muevas. No te muevas. Pero puedo hablar, ¿no? ¿Qué demonios está haciendo ella aquí? Bien. En silencio. Estarás bien. Solo... Solo no dejes que te vean. Vale, pero puedes dejar de hablar. ¿Veis qué puta tensión, tío? Sabía yo que en una puta de estas iba a tener que meterme. ¿Quieres ir? Lo que es un poco fácil es que no me huela, ¿no? Que no estará esperando a que yo abra y salga, ¿no? Porque no lo voy a hacer. Obviamente. No sé si esperan a que yo pase por... No, que no veo. No tengo ángulo de visión. No tengo ángulo de visión, pero se supone que la puerta de esta la habrá abierto él. El bicho este. Vale, cuidado, ¿eh? Rehaba. La puerta está abierta. Suena. Me voy adelante, con calma Pero esto se va a abrir y me va a hacer ruido ¿Que sigue hacia dónde? ¿Que sigue hacia dónde? Ah, vale, de aquí, me cago en la puta Vale Me cago en tu puta madre ¿Veis? Como era tensión el puto juego este Sabía yo Vale, no creo que se gire, ¿no? No creo que sea tan hijo de puta Vale, me quedo aquí Esa puerta se ha cerrado Vale, está un poco sordo al parecer Ahí, el conductor Vale Vale, corre, corre, corre Corre, 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 corre Madre, madre, madre Me cago en su puta madre, chaval Seré sincera contigo El NMS Center Trabajamos con el código del reactor Usamos supresiones genéticas para analizar la conducta Una parte de eso Involucraba ensayos en vivo Reproducimos tres Su crecimiento se ha inhibido Estaban destinados solamente a las pruebas Nadie de fuera del centro No sabía O Hawkins Ni Owen Ni el presupuesto El público Mira Ódiame Pero por ahora Solo sigamos adelante Owen y el otro No sé quién ha dicho No me he enterado Vale, o sea que hay tres pelotiractores No hay uno Yo no pensé que iba a haber uno No, hay tres O sea que me cago en su puta madre Pero vale, de momento Es que mira Como he dicho Que me voy a acercarme A abrir todas las puertas Es justo He abierto la puerta Y escucho un ruido Y he dicho Me tumba adentro Para adentro Para adentro Que me cago Últimamente Ahí estaba Estoy Me estoy muriendo de calor Chavales O sea es como si estuviesen En el puto conducto De este Y ahora mismo En el conducto este Y estuviesen con la calefacción puesta Estoy Asado Así que en cuanto pueda guardar Guardo Y el siguiente episodio Ya lo grabaré Más adelante Para también tener un poco De feedback De vuestros De vuestros Pues esto De vuestros comentarios Y tal A ver que Que opináis del juego Que me recomendáis hacer Y cositas así Vale Garaje Y no sé qué No puedo avanzar Al almacenamiento Tecnológico Algo que puedas usar ¿Cómo que hay algo Que pueda usar? Tú escucho No hago más Que escuchar bichos O sea Creo que es eso Lo que puedo usar Entonces tendría que entrar Por el Por el conducto este Me estoy muriendo Chicos de calor Madre mía De tortura Espero que se esté grabando El vídeo Que no Se me haya cortado O lo que sea Vale ¿Qué tenemos aquí? A ver un momento Que Ya sabéis que la habitación Me limita un poco No hay nada Qué timo Ah vale Aquí hay más cosas Vale 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 ¿Qué es esto? Maldita sea Sigue mirando Este le va ¿Por qué se cerrase? Vale Aquí hay uno en el suelo No hay nada Pues obviamente En esta Estará Ahí está Interfase virtual Es un prototipo Concedido por InGen Masrani quería implementar algo Para el personal Pero se quedó atorado En el limbo del desarrollo Esto también permitirá Conectarte a todo tipo De cosas del centro Paneles Computadoras Además Enciende cosas de distancia Como un control remoto Voy a ir desbloqueando habilidades Me estás diciendo Míralo Qué guay A lo mejor ya no me dan más habilidades Sabes Porque ya tengo Solo tengo dos manos Y ya me han dado dos cosas Pero oye Está guay Una gorra Está guapa Ponérsela La caja de control Junto a la puerta Pruébala Mantén presionado Para activar La multiherramienta Ah vale La A Apunta Y luego presiona el gatillo Para operar El dispositivo de distancia Pum Sólo recuerda Que tarda unos segundos Para recargar Vale No puedo estar usando Todo el rato Ok Y cada cuánto Se recarga Vale Es esto Esto es lo que lo indica Vale Qué tengo que hacer Aquí Ponen la mano Observen el patrón Y luego repiten La secuencia Vale A ver Pero yo no he visto Ningún patrón Ah vale Pim 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 Ey Pim Esto se me da más fácil Bien Todo tipo de juegos El simón Vale Un Un coche de estos Típicos Vale ¿Otro patrón? Esto está guay Estos minijuegos No sé si quiero abrir Estoy ajustando El velociraptor No sé si lo tengo detrás Me cago en la puta Maldición Vale Está aquí Ella no se va a mover Prueba a la asistente Prueba a distraerlo con algo Me he cagao Es que yo escucho las cosas Y me Me pego unos sustos Vale Entonces Yo voy a darle a la A Y pues darle al micrófono Eso Vale Está distraído Es el momento Vale Aquí hay algo No estoy jugando yendo Pero quiero ver qué es Espera un momento Que no quiero Jugármelo a un pelo Vale Está ahí Encerrado O sea que no creo Que venga por mí Voy a suponer Que el juego Tampoco está en realista Y yo puedo venir Por aquí A explorar esta zona Tranquilamente Y venir aquí Pulsar el escrotón Que es una puta radio La voy a liar Vale Oh my Que puto amo que soy Vale, vale, vale Vamos a ver Camina No corres Porque te escuchará Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uh! De puta madre Vale Pensemos Pensemos Que tenemos que hacer ahora ¡Uah! Chaval Lo de la radio Pensaba que era Como una Una cosa que puede hacer Por mi cuenta Vale Estoy viendo que tengo que subirme Al ascensor Simplemente y ya está ¿Vamos? Vamos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, chaval! Muy bien Muy bien Activa la energía Me encanta la música, tío Pero deja las bandas sonoras Dejuras dispar Son las Vale Tengamos energía Esto es como la primera película Cuando reinicen el sistema Esa computadora Quizás siga conectada En la LAN Trata de usar La asistencia de la IV Esta Parece estar corrupta Gira el disco Para eliminar La interferencia Sí Ahí Mis viejos archivos de audio ¿Podrás copiarlos? Supongo Hey, Carm Encontré el documento de asistencia de IV Y lo edité un poco Disfruta Actualización de a distancia Activa dispositivos retomadamente Como un control Y solo por 200 Por 200 veces el costo ¿Puedo bajar esto? O algo así No Acceso universal En uso a cualquier terminal En el momento de la pesadilla de seguridad 3 Ah, vale Es como el mismo documento Correo electrónico en un clic Lee tu correo más reciente ahora O del de cualquier persona La privacidad es cosa del pasado Interfaz en realidad aumentada De vanguardia Eso fue genial Acabo el fuego De no sé qué Ajustes Ajustes parece que están corruptos Ejecutando el diagnóstico de red Bueno, voy a descargarme Transferiendo los audios Que serán los del otro ordenador Que no me he dejado escucharlos Muy bien Más cosas importantes Primero ejecuta el diagnóstico de red Debería haber una opción Esta Que está bloqueada Bien Antena local No está lineada Bien Comienzo Suba los controles de la antena ¿Y dónde voy a instalar? Estos son los controles de la antena Tío, me estoy chocando con todo Espera un momento Porque es que Me estoy chocando con la pared Ahí está Sube esto Debes realinear el satélite de la azotea Con la matriz No puede ser muy no sé qué Vuelvo a algunas cosas Vale O sea, que no tienes ni idea Pero tengo que alinearlo O sea, que será a esta altura Y... Más o menos Algo así ¿Esto qué es? Una frecuencia De puta madre Soy de puta madre Miren, es eso Lo que sea que haga Perdón, soy una genetista No una ingeniera de comunicaciones Tranquilo, yo soy informático Revisa el diagnóstico Sin señal Está bien Está bien, conozco esto El chico del T era mi amigo Por ende, conozco esa palabrería Hay ampliaciones de señales en la estación Ajustalos y deberíamos estar listos Al bajar las escaleras está bien Tú puedes ¿Cómo que al bajar las escaleras? ¿Qué escaleras quieres que baje, hija de puta? No hay señal Pero qué coño ¿Qué escaleras? O sea, me siento que me salga de aquí Empieza el sistema de navegación Y ve tranquilo ¿Cero de cuatro? Usa el sensor de proximidad De asistencia de navegación Para ubicar los amplificadores Vale ¿Cómo los ubico? Tío, esto me deja de librar Y me está poniendo nervioso Usa el sensor de proximidad Ah, vale Esto es lo que me indica Si estoy cerca o no, ¿vale? Vale Hostia Aquí hay una radio No me gusta, ¿eh? Aquí hay una radio Porque quiere decir Que puede haber un velociraptor Vale, está vibrando No sé si será esto Tú que te apagues No sé si es Métete, métete 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 Me la jugo Me la jugo Métete No En qué momento lo he pulsado, tío. En cuanto a escuchamos un grito, hay que... Hay que tener cuidado. Vale, parece que se ha tirado. Tío, es que aquí vibra mazo, te lo digo. ¿Otra vez? No creo, ¿no? Sí, sí, ahora he hecho ruido hasta aquí. Esto es la simplicidad de señal. Mira, puedo llamar la atención donde es con esa megafonía. ¡Ah, mira! Es eso. Va a ser eso, chavales. Cuidadito, ¿eh? Vale, es esto, es esto, es esto, es esto. Me cago en tu puta madre. Tampoco es eso, tío. Es un puto cacharro que está roto. No sé qué tengo que hacer, tío. No sé qué es lo... Ah, ¿será eso la pantalla? Es que no lo sé, ¿eh? Vale, se ha ido otra vez. Esto, esto es, esto es, vibra mazo. Eso es. Eso es. ¡Locando en la frecuencia! ¡Más trabajo! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! He hecho mucho ruido, ¿eh? He hecho mucho ruido. Uno de cuatro. No sé dónde estará el siguiente, ¿eh? espero que cuando me pille no abra la punta así como de canteo y me viole es lo único que no espero que puta tensión joder he escuchado mazo de cerca pensad que estaba cerca todavía vale, voy a abrir esta que está más cerca mira no vaya a ser que tenga que volver vale bien otra vez hijo de puta porque ha venido tío, yo no he hecho nada ahora es como que se va paseando porque sí, ¿sabes? mierda, me he comido la pared vale, me voy a meter aquí directamente ¿viene? vale, creo que ha vuelto a la sala de antes vale, cuando se aleje es que la puerta esta se abre sola entonces tengo que tener cuidado también cuando le escucho que se aleje voy para allá mierda, 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 mierda vale, una puerta vale, aquí tenemos una cosa que va a hacer ruido y va a traer al el otro actor entonces si yo me meto por aquí vale, tengo aquí una puerta para esconderme vale, pues vamos a activarlo haz lo tuyo haz lo tuyo perfecto, sigue así ¿viene? no lo sé no parece, eh, que venga no sé si puedo activar algo voy a activar la lavadora esta vale, creo que tengo que activar la lavadora esta mientras estoy en aquella caja voy a abrir esto vale, vamos para adentro me cago en la puta es que lo estoy escuchando cerquísima pero no sé dónde está me cago en tu puta madre hijo de perra me cago en su puta madre qué susto dos de cuatro, chavales aquí es donde hemos empezado antes y nos hemos salido por ahí vale, sé lo que voy a hacer, chavales sé lo que voy a hacer voy a activar esto a ver si va a venir por aquí o por atrás no lo escucho no sé si está detrás o dónde coño está es que no sé creo que está enfrente ahora mismo pero encima yo estoy muy sordo, tío entonces hay momentos que no sé vale, vamos a salir por aquí aquí creo que me puedo agachar y como temporalmente me puedo meter sabes, en plan, bueno como que aquí se me ve mazo pero si hago ruido pues me podría cambiar a otro lado de hecho lo vamos a comprobar creo que ahora mismo tengo que activar eso para que se distraiga y no venga hacia este lado no vaya cerca y por lo que sea me vea ¿sabes? ¡Ey! es que no sé si me escucha él a la verdad creo que no creo que sí que movida, que movida esto es muy jodido, ¿eh? mierda, mierda mierda, mierda vale, 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 vale hostia, puta, qué susto he ido a guardar, tío estoy reventado madre mía, qué susto o sea, si me meto aquí no me puedo hacer nada vale, yo pensé que sí me podía encontrar qué movida, tío qué puta movida no sé si está aquí o detrás mía no sé si está aquí ¿dónde está el puto suelo, tío? ¿por qué? vale, esto es súper difícil, ¿eh? vale, está ahí ok, gently cállate, cállate, puta puta madre, hijo de puta sí, estoy aquí sí, estoy aquí, perro esto, esto no esto es el juego, tío yo pensaba que iba a ser más no, en verdad pensaba sabía que iba a ser así pero me cago en la puta no tan duro, joder lo he activado por lo menos no, no lo he dejado ni pídate a tomar por culo ya, coño puedo activar algo a tomar por culo ya vale vale me tiro, me tiro, me tiro me tiro, me tiro me tiro por aquí vale él sé que sale fuera pero no sé si llega a entrar en esta sala pues sí, sí que llega a entrar vale creo que estoy escuchando aquí a la derecha el otro el otro cacharro de estos, ¿eh? y es el último ya vale, se pide a tomar por culo creo que he hecho demasiado ruido vale, lo siento, he hecho mucho ruido vale, está por aquí vale, está por aquí vale, y tengo aquí una salida de escape vale, y tengo aquí una salida de escape vale, y tengo aquí una salida de escape vale, carajo, sí, regreso a la sala de control vale, el viene por ahí, se supone ahora no, entiendo Efectivamente, ¿él viene por ahí? Vale, está ahí atrás. Es que no le veo. ¿Puedo activar algo? ¿Puedo activar este megáfono? Lo único. Lo de no verle no me hace ninguna gracia. Vale, ahí le veo. Vale, no puede entrar. ¿Qué ha pasado? No, se me ha pagado la batería, chavales. Vale, hola, hola. Se me ha pagado la batería, chavales. Lo vamos a dejar aquí. Estoy sudando que estoy muriendo, tío. No sé hasta qué punto se habrá guardado porque, claro, se me ha apagado las gafas por la batería. 42 minutos de episodio. Una puta locura, loco. Súper complicado. Bueno, el siguiente capítulo lo dejaré donde estamos, ¿vale? Llegaré, si se ha borrado por lo que sea, llegaré a esta zona a colocar otra vez las cuatro, porque dice la última. Y ya volveremos al ascensor y ya a ver qué nos cuenta la chavala esta, ¿vale? Así que en el próximo episodio los seguimos donde lo hemos dejado ahora mismo. Espero que os haya gustado. Oh, tío, qué juego más expresante. Pero bueno, de momento está guay. Así que, bueno, dejadme un comentario, un like. No sé cómo preferís que haga las cosas. A lo mejor tenéis alguna recomendación o lo que sea. Cualquier cosita en los comentarios. Me estoy muriendo. Venga, hasta la próxima. Chao.